Bueno amigos miren Se nos quedan Desde Holguita Fuentes Que ya mencionamos Otras cantantes también que abrieron puerta De la música Bueno en ese tiempo se consideró como música Moderna Nos llegó aquí en Bogotá Ese movimiento de la música anglosajona Norteamericana Llegó por influencia de un músico De rock and roll Bill Halley y sus cometas Entonces hubo una película que se llamó The Cloud Around the... Around the Cloud Bueno se me escapa el nombre Y esa película la transmitieron La proyectaron aquí en un teatro del CID 1957 aproximadamente Y él vino aquí Y se presentó en el teatro Jorge Elías Bueno el teatro Colombia en ese entonces Y ahí en la bomba etcétera Entonces desde ese entonces aquí en Bogotá Surgió un movimiento de música moderna Que llamaron gogo, ye ye, twist Toda esa música psicodélica y todas esas cosas Y eso influenció al movimiento en Argentina Que le llamaron la nueva ola etcétera Entonces ahí surgieron también cantantes aquí Pues mencionemos a Lida Zamora Billy Pontoni Pero estamos de damas Claudia de Colombia Perdón Bueno Yolandita No sé Cantantes Que todavía Algunas están Las hermanitas Simher Ah bueno eso era Ángela y Consuelo Esposa de Ella es un amigo mío Hernández Sí De cuarta generación Bueno Ellas también Contribuyeron pues a todo esto De movimientos De música moderna Una música Una cantante también Que estuvo con el maestro Rayo Zulma Gómez Ella cantó pues con los Blamers y todo eso Reemplazó a Lely Méndez No sé si tengan algún recuerdo de ella No si la conocí Bueno Si la conocí La traté así pues de salud nomás Pero Muy bien Y no no Cantaba también muy bonito Y creo que también viajó Viajó Creo que a México Entonces Muy bien Hubo otras cantantes Se las mencionó Porque ya estamos terminando Rosiris Martínez Sí La conoció Bueno Marinela Toda vigente Que cantó Una canción Famosa Como en vacaciones Tú te vas Marinela Marinela es de De Manizales Ella está vigente Muy amiga mía Nos comunicamos A cada rato Nos vemos en la fiesta De Asimpro La canción de ella Bandera es Como en vacaciones Tú te vas Y se cerraba Mi corazón Bueno En fin Marinela Está vigente Por solo Yolandita Que está también aquí en Bogotá Cantó por los años 70 Bueno Se me escapan Muchísimas cantantes De esa ola Moderna Que grabaron María Mulata Bueno Pero ya esas son De los Los mil Amigos Dejamos en claro Que no hemos Hablado de las nuevas generaciones De los años 80 90 2000 Ahora actual No porque Las estemos excluyendo Ni discriminando Ni Ni olvidando No 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 Pero Consideramos Que valdría la pena Digamos Traer a la memoria De quienes abrieron las puertas A María Mulata A Shakira A Karol Gía Toda esta generación moderna Porque los medios Bueno Voy a mencionar alguna Antes de irnos Bueno Aquí está Lucía Pulido Ah De Vallenato La maestra Rita Fernández Padilla Muy buena Abrió las puertas Con un grupo Las universitarias Cierto En 1968 Se presentó En el festival De la leyenda Vallenata Ella todavía Viven Creo que Ella es de Santa Marta Pero vive en Valledupar Creo Bueno Las hermanitas calle Bueno La misma cantante Vicky Bueno Ni se diga pues Elenita Vargas La Ronca de Oro Que Que también Impactó mucho Aquí a los colombianos Bueno En Santa Marta Una cantante Desconocida Pero la voy a mencionar María Cristina Tobar Entonces Ah no Esa fue conocida Si Ella nació En 1947 Y ella Fue O es La esposa De Alfonso De la Espriella Compositor Aquí en Bogotá Si Otra Samaria Pues Ana Cecilia Almanza Falleció Esposa de Nuestro amigo Colega Gustavo Cuau Ella nació En 1948 Fue cantante De la orquesta De Lucho Bermúdez Junto con Zaira Unas negritas Que había ¿Cómo se llamaba José Ya que habló De La Espriella Él le hizo Una canción A Matilde Día Tu voz Una cosa así El secreto El secreto De tu voz Si Una cosa muy bonita Bueno sigue No amigos Una vez más La Terán Ah si La Terán La que murió Patricia Terán Bueno Falleció en un accidente Automovilístico Pero como les digo Ella es Claro joven Es De los 2000 Del 90 Pero ya se murió Y entonces Si no Bueno Miren yo desde el comienzo Y ya para terminar Mencioné que Íbamos a referirnos A cantantes De las décadas Que estuvieron activas Sobre los años 40 50 60 Y 70 Aproximadamente Pero una vez más Porque yo sé que esto Va a generar ahí Comentarios Críticas Van a decir Oiga ustedes olvidaron A Pulana Sí Claro Quienes nos ven Queremos dejarles Claro que Faltó Cualquier cantidad De cantantes Y No es que No tenemos un listado Completo Pero es posible Que más adelante Hagamos otra jornada Y las podamos mencionar O en Colombia Alguien replique Pues Estos conversatorios Que vale la pena Que no se pierda La memoria Estas grandes Quisimos hacer esto Pues Para reconocer Digamos En la participación femenina En la canción colombiana Porque No fue fácil En los años 40 Una mujer Cantando en público O en cualquier Grabando No era fácil Porque este fue Un país machista Entonces Nada Pues para cerrar No sé que quieran decir Bueno amigos Y ya para cerrar Como venía comentando Pues quisimos hacer Este ejercicio Yo quiero agradecerle A los hermanos Portacio Por haber Colaborado Toda una tarde Aquí en esta jornada Dedicada A exaltar la vida Y obra De las Muchas principales Cantantes Quienes abrieron La puerta Pues a la nueva generación Y que están olvidadas Por los medios De comunicación La juventud De ahora Pues No conoceo No tuvo Digamos Hoy en día Hay acceso Entran a internet Y pueden consultar Si Todo esto hace parte Del patrimonio Sonoro colombiano Entonces No sé si Quiero Unas palabritas Para cerrar Para destacar Toda esta participación Feminina En la música colombiana Que Que Encuentre uno Personas Como Como tú Que Que Han pasado Los años Y no naciste De pronto En la misma época En que nacimos Nosotros Pero Parece que Que Te hubieras adelantado A ese nacimiento Porque Porque has Recogido Lo que Lo que mucha gente Ya muy veterana No lo ha hecho Entonces Es Algo Grandioso Que ni las revistas Ni los periódicos Ni la radio Ni la televisión Han hecho Bueno Muchas gracias Yo sigo en mi condición De músico Y me gusta la investigación Y Pues Yo tengo que confesar Y tengo que agradecerles A ellos Personalmente Que yo he aprendido Muy Ellos Ellos Los hermanos Portacio Fontalbo Tal vez Fueron mi inspiración Para yo Incursionar En este mundo De la De la investigación Pero Pero claro Pues hoy en día Hay más información Que hace No sé 15 20 años Atrás Yo sigo Sigo Pues de Entre comillas De loco Pues aquí Tratando de aportar Porque Me di cuenta Que hace rato Yo he estado En el mundo académico Y en la La vida musical Actual Pero me doy cuenta Que nos hace falta Conocer mucho más No conocemos mucho De la historia De la música colombiana Y es importante Ojalá Que en otras ciudades En Medellín Barranquilla Cartagena Aquí en Bogotá Repliquen estos ejercicios De reunirse Y compartir Crear conocimiento Y que no se pierda La memoria Como lo tienen Otros países En Estados Unidos Yo veo videos De los años 30 Y ellos han sistematizado Su historia Resaltan En Cuba Ustedes que han ido allá Hombre Yo veo esos documentales cubanos Yo digo Pero aquí en Colombia Miren amigos Colombia es una potencia Mundial de la música Bogotá fue declarada Por la UNESCO Como ciudad Mundial de la música También Entonces Hombre Lamentablemente Pues no tenemos Memoria Y quisimos Hacer un ejercicio De reconocer Y traer Remembranza De todo ese legado Que dejaron Estas damas Algunas Que quede claro No son todas Nos faltaron muchísimas Entonces Yo quiero agradecerles A ustedes El maestro José Portacio Y ustedes Que son escritores Dejar un libro Como Matilde Díaz La única En este caso de damas Ojalá que el maestro Rosny Portacio Pueda publicar su texto Que lo tituló como Damas De la canción colombiana Ojalá que pueda publicarse Si alguna editorial No se Se anima pues Se anima pues Rosny Portacio El correo Vamos a recordarlo Es Fontalbo79 Fontalbo79 Arroba Gmail Mail.com Bueno ojalá se animen Y lo contacten Porque todo esto Todos estamos contribuyendo Para Para engrandecer Pues la cultura musical colombiana Maestro José No sé Para cerrar Unas palabritas Pues sencillamente Elogiar ese Desprendimiento tuyo De realzar La figura De la Mujer cantante Colombiana Sin perseguir En absoluto Ninguna Retribución Eso hace pues Más grande Y hace Más Inteligente El que Se haga Un esfuerzo Que ya Culmina Con eso Y decimos que culmina Pero culmina pues En esta parte En esta sección Porque Aquí no se acaba De ninguna manera La investigación ¿No? El investigador Sigue Sigue Buscando Nuevos conocimientos Con el propósito De Aumentar Y el propósito De corregir Posibles Errores Que se haya cometido Anteriormente Agradezco Manuel Bueno Que hayas Culminado Este esfuerzo Y con toda seguridad Que algún día Se reconocerán pues Los esfuerzos Que tú has hecho Bueno amigos Muchísimas gracias A los hermanos Portacio Jorge Portacio Doña Miriam Aquí Que nos atendieron Todo Desde el mediodía Un almuerzo Aquí Compartimos una tertulia De cumpleaños Bueno Y Yo disfruto esto Y compartimos Conocimiento En fin Entonces Ahí seguimos Seguimos Espero que Nos inventemos Otra charla Esta Y nada Contribuimos al desarrollo Musical De Colombia Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!